Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿qué tal? ¿Estáis familia? Pues, espero que estéis todos bien y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues, ¿cómo va todo? Estoy aquí con Ramón. ¿Qué tal Jordi? ¿Qué tal? El mercado está calentito. Está calentito, Jordi. Y es jueves y vamos a hablar de rumores y fichajes confirmados como cada jueves. Ya sabéis el funcionamiento de estos vídeos. Primero vamos a repasar un poco los fichajes confirmados que han habido en esta última semana. Los más importantes, los más destacados y luego los rumores. Los intentamos resumir todos. Es muchos nombres, así que iremos rapiditos. Vale, y empezamos con la salida más reciente que es Julián Araujo que llega a Las Palmas y llega en calidad cedido durante una temporada. Sí, el lateral derecho que jugará en primera división. No lo hemos visto en España jugar con el Barça en el primer equipo todavía, pero que veremos sus primeros minutos en la Liga Española. En busca de minutos. Más, también relacionado con el Barça, un jugador que ya no era propiedad del Barça porque al final se desvinculó, acabó contrato. Es Arnau Tenas, pone rumbo al Paris Saint-Germain. Sí, el guardameta, pone rumbo al Paris Saint-Germain con Luis Enrique. Sí, estará para pelear con la titularidad con Donnarumma. Estarán ahí, ahí, el PSG que refuerza la portería. Y otra salida más es la de Nico González que se va al Oporto a cambio de 8 millones de euros, o sea que es comprado. Y además el FC Barcelona se guarda el 50% de los derechos del jugador. Bueno, veremos qué tal le va a Nico González que estuvo cedido la temporada pasada en el Valencia. Veremos qué tal le va por la Liga Portuguesa, un jugador con mucho talento, mucho futuro. Y hablando del Valencia. Hablando del Valencia, muy bien hilado, vamos a hablar de Edinson Cavani que todos los aficionados argentinos sabréis que habrá sido una revolución. Porque Edinson Cavani ha puesto rumbo a la Liga Argentina para jugar por Boca Juniors. Sí, eso es, se va a Boca Juniors y hablamos ahora de la Almería porque el Bilal Touré se va a la Taranta y el conjunto italiano paga 28 millones de euros por el delantero. Es para analizar las últimas ventas de la Almería en ataque entre Sadik, el Bilal Touré, Darwin Núñez. Muy buen trabajo está haciendo la Almería, ¿eh? Sí. Más. Pasamos a Isco. Otro nombre, Isco, jugador que estaba sin equipo totalmente, agente libre, su última experiencia había sido en el Sevilla. Pues sí en Sevilla, pero no en el Sevilla, sino para jugar con el Betis. El equipo rival. El equipo rival, se cambia de equipo. Es verdad que en el Sevilla tampoco salió muy bien, decía que se había peleado con Monchi, no sé qué. Bueno, ahora probará bajo las horas de Pellegrini, que ya le entrenó en el Málaga. Vale, y nos vamos a Villarreal que está teniendo un mercado bastante movidito y es Samu Chucuece que ya se ha confirmado, ya es oficial, que se va al Milan a cambio de 24 millones de euros. Así que el de Villarreal está en un mercado movidito y el de Milan también. También, bastante. Y otro fichaje en la liga es el de André Silva, el futbolista del Leipzig que llega cedido a la Real Sociedad. Así que la Real que refuerza la delantera, una Real Sociedad que recordamos la temporada pasada estuvo Sorlo cedido, que esta temporada jugada en el Villarreal, pues se refuerzan con la llegada de André Silva. En más nombres, Diego Lainez, que era propiedad del Betis, pues ya deja de serlo porque oficialmente Tigres paga 6 millones de euros por el atacante, así que se quedan con sus servicios. Tenían una opción de compra y la han ejercido. Vale, Mojica. Una cesión, cesión, llega cedido a Osasuna, pagan algo, creo que poquito por esta cesión y jugará ahí Osasuna que refuerza el carril zurdo. Para la Conference League, vale. Y vamos ahora con Rubén Blanco que estuvo cedido la temporada pasada en el Marsella y el Marsella decidió comprarlo por 1,5 millones de euros, así que se va con Marcelino. En la liga, Las Palmas recién ascendido, se refuerza la delantera con el fichaje de Munir que llega a coste cero y firma por un año. Y también otro jugador en la liga que era el reciente fichaje del Betis, Alex Collado, pues pone rumbo a Arabia Saudí y jugará cedido allí en el Al-Oqdot. Eso es complicado, complicado de pronunciar. Vale, vamos con el Sevilla porque es oficial la salida de Karim Rekic, que le estaba buscando salida al central o lateral, que es un jugador bastante polivalente. Y se va al Al-Yazira, a Arabia Saudí, a cambio de 2 millones de euros. Vale, hablando de Arabia Saudí, vamos a abrir bloque a Arabia Saudí porque ha habido tela. Bueno, empezamos por Fabinho, que bastantes millones, 46 kilos ha pagado el Al-Itihad al Liverpool, pero el centrocampista brasileño que se une a Karim Benzema y a Angolo Kanté. Eso es, y es que el centro del campo de Liverpool se está desmontando porque también se va Jordan Henderson al Al-Itihad a cambio de 14 millones de euros. Estará ahí con Steven Gerrard. Más, Sadio Mané, el nuevo compañero de Cristiano Ronaldo, pone rumbo al Al-Nasar, Sadio Mané, y pagan al Bayern unos 30 millones de euros, que es más o menos lo que pagó en su día al Bayern, así que recupera un poco la inversión que hizo, que no le salió muy bien. Vale, y vamos con Musa Dembélé, que recordemos que estuvo en Atlético de Madrid cedido, ahora estaba en el Lyon, el jugador de 27 años. Se va también con Jordan Henderson al Al-Itihad y llega libre. Y vamos a hablar ahora del Al-Ali, equipo de Eduard Mendy, equipo de Bobby Firmino y ahora también equipo de San Máximán y de Marez. Eso es, los dos. Los dos llegan procedentes de la Premier League, Marez pagan 35 millones, San Máximán 27, inversión potente, pero vaya delantera, estilo Premier. Pero si esos te parecen inversiones potentes, vamos a hablar del fichaje más caro de la corta historia de Arabia Saudí, que son 60 millones por Malcom. Que lo ha fichado el Al-Ila, el procedente del Zenit. Vale, más. Vamos a hablar de fichajes del Chelsea, nada nuevo. El Chelsea fichando está, en este caso, Hugo Chukwu, jugador del Stade Rennes. Nombre complicado. Hugo Chukwu. Centrocampista, por el que han pagado, joven, de 19 años, por el que han pagado 27 kilos. 27 millones, sí, sí. Y hablamos ahora de Ilimán en Dialle, otro refuerzo centrocampista para el Marsella, que viene procedente del Sheffield United y pagan 17 millones. Y nos vamos a Brasil, igual que James Rodríguez, que pone rumbo a Sao Paulo, que recordemos que estaba sin un equipo. Su último equipo fue el Olympiacos y llega a eso, como jugador libre, a sus 32 años de edad. Y un último apunte, ya para acabar los confirmados, es, vamos a hablar de Icardi, el delantero argentino que jugó la temporada pasada en Galatasaray y que jugará la temporada que viene también en Galatasaray porque han ejercido la opción de compra y pagan 10 millones de euros. Eso es. Y por último, otro fichaje confirmado también en el Sao Paulo será compañero de James Rodríguez, Lucas Moura. Lucas Moura vuelve al Sao Paulo, el jugador que estaba sin equipo después de desvincularse del Tottenham, vuelve al club del que salió, al club del que es canterano. Eso es, vale, y pasamos ahora a los rumores. Rumores, cuidado semanita, muy interesante los rumores. La verdad que sí, empezamos con el que lleva sonando los últimos días, que es Dembélé. Es Dembélé, quizás cuando estáis viendo el vídeo ya es algo oficial, porque el propio Xavi lo ha confirmado y es que Ousmane Dembélé pondrá rumbo al Paris Saint-Germain que pagará unos 50 millones de euros, que no recibirá toda la cantidad del Barça, una parte también es para su agente, pero la cifra del traspaso son 50. 25 y 25 para cada uno, vale, y vamos a esos refuerzos que querría fichar el Barça, sí, finalmente Dembélé se va y el jugador es Bernardo Silva. Sí, el extremo portugués del Manchester City que es uno de los jugadores más deseados por Xavi Hernández, eso sí parece bastante complicado su llegada, más que nada por la cifra del traspaso que pediría el Manchester City que además ha perdido jugadores en la posición como Riyad Mahrez. Y pasamos al lateral que lleva buscando un lateral del Barça y Xavi lo reclama y se habrían fijado en Joao Cancelo que también es del Manchester City y que Guardiola no cuenta con él y le quieren dar salida. Sí, le quieren dar salida y ahí aprovecharía el dinero este que recibe por Ousmane Dembélé para intentar fichar a un Joao Cancelo y en caso de que esta opción fuera muy cara también se está barajando el nombre de Iván Fresneda, también es uno de los nombres que se han hablado. Vamos a hablar también del Madrid porque ha estado la cosa bastante quieta, bastante parada esta semana en Madrid, está todo el lío de Kylian MAP, pero eso al final mejor dejarlo aparte porque está la cosa un poco congelada de momento. Se ha hablado de una posible salida de Dani Ceballos que es un futbolista que interesa a la Premier League. A la Premier League, al Aston Villa en concreto, lo quiere Monchi, lo quiere Emery en su equipo, así que nada, a ver si llega una oferta, a un punto blanco que de momento no parece que haya habido. Un Ceballos que en principio se quedará en Madrid porque renovó hace poco. Vale, y pasamos al Atlético de Madrid, Savic, que le tienta a Arabia Saudí, le tienta en concreto el Al-Shabaab. Eso sí, el Atlético de Madrid no va a dejar de escapar al central por menos de 14 millones de euros. Bueno, una barbaridad. Vamos a hablar de uno de los nombres del mercado, también es Harry Kane, que según informan desde Alemania, el futbolista, el delantero inglés, estaría bastante cerca del Bayern de Múnich. Sí, y dicen también que el Tottenham ha dicho, le ha puesto una fecha límite al Bayern de Múnich, que es el 13 de agosto. Si no hay una oferta, ya está, el 13 de agosto se cierra. Perfecto, pues claro queda un Bayern de Múnich que yo creo que va a apujar fuerte por Harry Kane. Más, vamos a hablar de la Premier League de posibles fichajazos. Uno de ellos que estaría bastante cerca, según informa Fabrizio Romano, es el de Josko Bardiol, el central croata. Se le ha vinculado bastante con el Manchester City. Parece que están ultimando ya las negociaciones para su traspaso. Y sería, si llega a hacerse este traspaso, pagarían en torno a los 90 millones de euros y podría ser el central más caro de la historia. Que recordemos que de momento es Maguire con 87 millones. Palabras mayores. Seguimos en Manchester, en este caso para hablar del United, que busca un delantero y parece haberlo encontrado en Rasmus Hoylund, el delantero de la Atalanta. Si decíamos antes que el Bilal Touré llegaba al Atalanta, pues parecía que era su sustituto de Rasmus Hoylund, que pondrá rumbo al Manchester United a cambio de 70 millones de euros. Y no nos vemos de Manchester porque Anrabat, según Fabrizio Romano, estaría ya negociando con el conjunto red. Veremos, es uno de los nombres del Mundial de Qatar. El Barça se había interesado en él, habría tenido varias propuestas. Parece que ahora está más cerca del United. Veremos qué sucede con Sofía Anrabat. Después, siguiendo en la Premier League, uno de los nombres que nunca acaba porque el Brighton parece que cuesta, cuesta, cuesta sacarle de ahí, es Moises Caicedo. Bueno, que lo quiere Chelsea. Sí, lo quiere Chelsea, que el Brighton habría rechazado 90 millones de euros por el centrocampista. Han dicho que quieren 120, que si Declan, Rice vale 120, Caicedo también. Veremos, me parece un precio excesivo, desorbitado, pero veremos porque el Brighton obviamente lo quiere proteger. Muy joven, muy joven, 21 años. Totalmente. Vamos a hablar ahora, nos vamos hacia París para hablar de Marco Berratti, que podría salir del París Saint-Germain y poder rumbo a Arabia Saudí, al Álgila del Sol, un informar Radio Monte Carlo. Sí, eso es. Y piden entre 50 y 60 millones de euros el PSG. Ya sabemos que cuando viene a Arabia Saudí piden más dinero de lo que en verdad vale. Probablemente, probablemente. Vale, y vamos a Italia, vamos a hablar de Junus Musa porque está muy cerca de cerrarse su traspaso al Milan a cambio de 20 millones de euros. 20 millones de euros ya parece que está casi hecho, así que quizás cuando estáis viendo el vídeo ya también es oficial porque parece que es inminente. Vale, más nombres. Está el de Nicolás Pepe, que en su día fue un fichaje carísimo del Arsenal. ¿60? Sí, sí, 80 por ahí. Pues parece que ahora va a poner rumbo a Turquía, jugador que es propiedad del Arsenal todavía, pondrá rumbo al Besiktas. Sí, Arteta no cuenta con él, así que parece que saldrá este verano. Bueno, y vamos a hablar de Jerry Mina que está actualmente sin equipo, el exjugador del Barça, el central y parece que el conjunto italiano, la Fiorentina, se habría interesado en él. Más jugadores sin equipo que van a cambiar de equipo, lo más probable sea... bueno, vayan a cambiar de equipo. Más jugadores sin equipo que van a encontrar un nuevo equipo. En este caso vamos a hablar de Kamada, de Ayichi Kamada, el media punta japonés que acabó contrato con el Eintracht. Lo vinculan con la Lazio, según informa el periodista Dimar. Bueno, así quedan un poco este vídeo de rumores y fichajes confirmados. Como siempre, ya sabéis que no caben todos, os lo intentamos traer lo máximo que podemos. Y si os gusta este tipo de contenido, ya sabéis, dejad un like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en futuros vídeos. Adiós, chao, chao, chao.